Música 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 A ver si se quede un poquito aquí a la frente ¡Suscríbete al canal! 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 El del árbol En esta vida y la vida I chose a stepping stone Laying out the future With you As we activate We illuminate Like a moon Everybody Looking for the energy You light the way For me No, va, va, va Everybody Is such a film of the You light the path For me Alluminate 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 Bye-bye Everybody Everybody On my darkest day Oh, no Arochi! Arochi! Cordero, ¡no! ¡Arochi! ¡Arochi! ¡Qué cabrón! ¡Qué chisoma! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón!